Don Jorge Quiroga Ramírez, gracias por estar con La Voz de América. Quiero preguntarle, ese apoyo incondicional a los valores democráticos de Venezuela lo trae una vez más al Perú. ¿Cómo ve usted esa situación? Dramática. Venezuela vive una distopía surrealista. Es una mezcla de debacle económica profunda, catástrofe humanitaria, represión autoritaria. Y la cleptocracia gobernante en Venezuela ha tomado el país más rico de las Américas y lo ha destrozado. Merecen todo el apoyo. En el caso de Bolivia, nuestro nombre lo dice todo. Somos la hija predilecta de Bolívar, en reciprocidad, que nos dieron libertad e independencia. Y porque estamos gobernados por un proyecto satélite del régimen venezolano. Y la libertad de Venezuela será la libertad de Bolivia. Estamos en semanas críticas. Ojalá que la comunidad internacional pueda activar todas las sanciones, incautaciones de bienes, expulsiones de los delincuentes, sus parientes y testaferros de todos los países de América Latina, de Europa. Que active la Carta Democrática de la OEA. Que se hagan las investigaciones en la Corte Penal Internacional. Y que se siga trabajando estas semanas para evitar la instauración de una segunda Cuba en Venezuela. Porque tener democracia y libertad y no una segunda Cuba en Venezuela significará también democracia y libertad para Bolivia. ¿Qué esperanza tiene usted en esta Cumbre de las Américas? ¿Usted considera que tendrá un resultado positivo? ¿El canal humanitario es fundamental? ¿Es vital? ¿Será posible? Mire, todo es necesario. Las sanciones, las sanciones. Porque el canal humanitario ayuda a atender la hemorragia de gente que está saliendo y la crisis de comida y medicinas dentro de Venezuela. Pero la solución estructural es sacarle el régimen autoritario y devolverle democracia y libertad a Venezuela. Entonces hay que trabajar en todos los frentes, entendiendo que hay que hacer un paquete migratorio humanitario para atender el drama humano del éxodo más grande que existe en el mundo, más grande que el de Siria, que es la salida de gente de Venezuela. Así como las condiciones aterradoras bajo las que vive ese pueblo, han vuelto el sarampión, la malaria, la difteria, la gente ha perdido 25 libras, casi 11 kilos de peso, la pobreza extrema se ha triplicado, la economía se ha contraído a la mitad, es el desastre acabado lo que tiene Venezuela. Y hay que trabajar en todos los frentes y la comunidad internacional debe actuar con celeridad. Y nunca pensé decir esto, pero les pido a mis hermanos de América Latina que aprendan de los neutros, de los suizos, hasta Suiza está haciendo sanciones a estos delincuentes y la cleptocracia gobernante. Entonces no podemos quedar impávidos en Colombia, en Argentina, en otros lugares, que se sabe estos ladrones dónde tienen casas, dónde tienen cuentas, dónde viven sus parientes. Y ellos, estos bienes deben ser incautados y los parientes expulsados para que sepan que el único destino que les queda es una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya, porque es el único destino que merecen estos delincuentes. Las sanciones de Estados Unidos han sido aplicadas en diferentes etapas y han logrado un efecto interesante. ¿Usted considera que esto es un ejemplo? No, yo lo que considero... ejemplos no, lo que se requiere, porque no son nuevos ni innovadores. Lo que hace tiempo venimos pidiendo son sanciones. Lo que pasa es, para hablarlo con crudeza, la administración Obama estaba comprometida principalmente con la apertura en Cuba y la paz en Colombia. Lo hables emprendimientos, pero la miopía era buscar estos dos a costa de sacrificar la democracia de Venezuela. Entonces se tardó mucho en empezar a aplicar medidas contra la criminalidad que ha gobernado o desgobernado Venezuela. Se ha empezado a hacer, lo ha hecho Europa, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Suiza, lo ha hecho Panamá, y debemos hacerla al unísono, porque si estos delincuentes pueden mover y trasladar a sus familiares y testaferros y sus cuentas y sus bienes de España a Costa Rica, o de Suiza a la Argentina, o de Estados Unidos a Colombia, pues vamos a seguir persiguiendo a esta delincuencia, versus si aplicamos sanciones simultáneamente, cohesionadamente, al unísono, ahí se tendrán los resultados que queremos, que es recuperar democracia y libertad para Venezuela. Otra de las preocupaciones es Cuba. Raúl Castro dejará el gobierno, se alejará del gobierno en realidad en poco tiempo. Dejará el título. ¿Qué opina usted? Dejará el título, pero seguirá gobernando por atrás. Mira, es triste ver la dictadura decadente cubana que tiembla ante una mujer joven, que ni siquiera tiene 30 años, valiente, como Rosa María Payá, y que le tienen tanto miedo que dos expresidentes pasarán a Quiroga cumpliendo las reglas, estábamos entrando a Cuba y nos deportan. No porque nos tenga miedo a nosotros, tiemblan ante Rosa María Payá, y que el mundo vea la hija de este gran hombre, que fue Osvaldo Payá, un genio democrático, un héroe democrático, y ver una hija joven que recoge las banderas, y claro, una hija que debe ser menor que las nietas de la gerontocracia nonagenaria que desgobierna ese país. Esa dictadura decadente debe ser denunciada, repudiada, porque está manejando a control remoto a Venezuela. Señor Quiroga, muchas gracias. Un placer.